¡Eh, Nate! Por aquí. Podemos atajar por el edificio. Vale, bien hecho. Ayúdame a levantarlo. ¡Por abajo! ¿Está? Vale. Bajémosla. Parece que hay una salida al otro lado. Bajémosla. ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Sí! Sí, estoy genial. Podemos salir por esa ventana. Tenemos que subir. En punto muerto podremos empujarlo. Yo empujo y tú conduces. ¡Ah! ¿Falta mucho? Ya casi estamos. ¡No pares! ¿Te has molestado en buscar las llaves? ¡Sigue! Vale, aguanta. Voy a subirme. Corre, corre. Se me va. No aguanto más esto. ¡Cómo duele! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tío, menudo avión. Tío, menudo avión. ¡Mierda, abajo, abajo, detrás! ¡Mierda, abajo, abajo! ¡Mierda, abajo, abajo, detrás! ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Es genial. ¿Lo mismo? Sí, podemos hacer lo mismo. ¿Qué? Seba! Seba! ¡Eh! ¡Que se me va! ¡Mierda! ¡Eso es malo! ¡Eso es muy malo! Abajo. ¡Arriba! ¡Gracias!